El último mes del Summer Meet, entrando Mike Cotton Candy, atención, arranca las competidoras, comienza la programación hípica de hoy jueves, viene rápidamente por el centro la veloz, Frizzot One a tomar la punta, ataca Aurea Aura, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Blue Blue Eyes, en el cuarto trata de meterse en la pelea la número 7 Mike Cotton Candy, en el quinto se viene quedando Ferrari Exclusive, mientras que la número 2 Cousy New York Faye está en la última colocación, el 5, Frizzot One está escapada en punta, trae ventaja de 4 cuerpos sobre Aurea Aura que está en el segundo lugar en 22.2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Blue Blue Eyes, en el cuarto Ferrari Exclusive, en el quinto aparece Mike Cotton Candy, mientras que Cousy New York Faye continúa bastante lejos, en la última colocación, domina Frizzot One, sigue presionando desde el segundo Aurea Aura y se lanza, el tercero Blue Blue Eyes, está bien duro por la parte externa, pero está a unos 4 cuerpos, desde el cuarto hace lo propio Ferrari Exclusive, por la parte central de la cancha en 45.3 para la media milla, domina Frizzot One, insiste, Blue Blue Eyes por la parte central de la cancha, está a unos 3 cuerpos y medio, se defiende Frizzot One en la punta, insiste Frizzot One por la parte central de la cancha, la lleva Blue Blue Eyes contra la puntera, se defiende, la lleva Frizzot One, Blue Blue Eyes está a dos cuerpos y se sigue acercando, pero está crecida la Georgina Buster y de punta a punta les va a ganar, ganó Frizzot One, segundo Blue Blue Eyes, tercero February Exclusive, cuarto Mike Cotton Candy, quinto Cousy New York Faye, último para Aurea Aura. Frizzot One. Frizzot One. Frizzot One. Frizzot One. Frizzot Two.